Así pasaron los meses y vino el año siguiente. Y las cosas igualmente siguieron del mismo modo. Adrede parece todo pa' atormentar a la gente. Yo primero sembré trigo y después hice un corral. Corté adobe pa' un tapial, hice un quincho, corté paja. La pucha que se trabaja sin que le larguen un real. No hay plaga como un fortín para que el hombre padezca. No teníamos más permiso ni otro alivio a la gauchada que salir de madrugada cuando no había indio ninguno, campo afuera a serboleada, desocando los reyuno. Y caíbamos al cantón con los fletes aplastados, pero a veces medio aviao con pluma y algunos cueros que hay nomás con el pulpero los teníamos negociados. Venga, fierro, toquese algo. No se haga rogar, amigo. Ninguno me hable de pena Ninguno me hable de pena porque yo penando vivo y nadie se muestre altivo aunque en el estribo esté que suele quedarse en pie el gaucho más advertido. Junta experiencia en la vida junta experiencia en la vida hasta pagar y prestar ¿Quién la tiene que pasar entre sufrimiento y llanto porque nada enseña tanto como el sufrir y el llorar? Llegó la paga, soldados. Soldado Domingo Guevara Ah, pulpero habilidoso nada le solía faltar Ay, junta y pa' tragar tenía un buche de ñandú la gente le dio un llamar el boliche de virtud. Sargento Dimas Herrera Sargento Leonor García Soldado Juan Santillán Soldado Nepomucemo Ramos Soldado Dionisio Vila Soldado Francisco Ríos Muerto Cirilo Corbalán Desertó Soldado Cándido Hernández Soldado Carmen Nieves Velázquez Cabo Rubén Osorio Soldado Antonio Lima Soldado Leonor Adarcón Soldado Bartolo Cisterna Soldado Bartolo Cisterna Soldado Cisterna Tal vez mañana acabarán de pagar. ¿Qué mañana ni otro día? La paga ya se acabó. Siempre serás animal. Soldado Cisterna Soldado Cisterna Soldado Cisterna Yo lo he cobrado a un mi teniente. Ni un real. Ni un real. Pedazo bruto. ¿Cómo querés cobrar si nos entraron la lista? De mi protesta enseguida supo todo el comandante Diciéndome que quería averiguar bien las cosas Llamó al cabo y al sargento y empezó la indagación Si había venido al cantón en tal tiempo o en tal otro Y si había venido en potro, en reyuno o redomón Y todo era alborotar al ñudo y hacer papel Pero qué iba a hacerle yo, charabón en el desierto Más bien me daba por muerto pa' no verme más fundido Y me les hacía el dormido, aunque soy medio despierto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!